Conor McGregor publicó el viernes en Instagram que una fractura en un dedo del pie fue la razón por la que tuvo que ausentarse de la pelea estelar de la función UFC 303 ante Michael Chandler después de no especificar previamente la lesión que tenía. Tuvimos una falta de concentración y participé en una sesión de entrenamiento sin utilizar el equipo de protección completo y me llevé un codazo en el dedo, que sufrió una fractura limpia, publicó McGregor. Necesita unas semanas, eso es todo. No me puedo justificar con mi equipo o con los fanáticos, luego que me he vuelto a complicar el camino. Ese camino ya se ha visto. La próxima caminata tiene que ser, y será, Conor McGregor al 100%. Y estamos en vías de llegar a Madrid, estamos viendo una escala antes de llegar a Madrid. Bueno, vi la noticia de Conor McGregor, Conor McGregor ahora mismo estuvo anunciando el porqué decidió cancelar la pelea y evidentemente no me contuve de hacer este video. Simplemente tuvo, bueno, simplemente, no voy a decir simplemente, pero tuvo una lesión, una rotura en el meñique, en el dedito meñique del pie. Este dedito meñique del pie ya salió Islan Magachev por ahí a darle palos, a decir nada que ver, nadie tiene que dejar de hacer una pelea por una lesión como esa. Particularmente yo no lo veo mal, no voy a criticar a Conor McGregor por esto porque no lo veo mal, no lo veo mal. A mí me gustaría ir a una pelea al 100%. Ahora, nuevamente se salen fotos, que él mismo las pone después, de Conor McGregor en el yate con su mujer, tocándose todo lo que viene a ser la huevada, como diciendo todos me chupan un huevo. O sea, todos me interesan bien poco. Y aquí es donde uno dice, ¿realmente Conor McGregor está comprometido? ¿Realmente fue la lesión lo que lo llevó a no estar en esta pelea? ¿Es realmente esa lesión? Porque vuelvo y repito, es una lesión en el dedo meñique. Jon Jon, para quienes no lo recuerden, Jon Jon peleó en su momento con el dedo del pie, el dedo gordo del pie roto, pero roto completo, o sea, una cosa feísima. Tampoco le voy a exigir a Conor McGregor que haga lo mismo que hizo el Goat, pero sí tenemos que reconocer que es una maldita locura, es una maldita locura que se haya cancelado por esto. Vuelvo y repito, si yo fuera él, capaz que hubiera hecho lo mismo, porque sí es verdad que las limitaciones a la hora de entrenar tienen que ser grandes, tienen que ser muy grandes, pero aún así simplemente salirse, por eso es que yo creo que la UFC no lo quería anunciar, por eso creo que el mismo Conor McGregor no lo quería anunciar, no lo quería anunciar porque cuando él dijera que fue una lesión en el dedito meñique del pie, pues se iba a poner muy, muy, muy caliente la cosa, la gente lo iba a criticar muchísimo y efectivamente eso fue lo que terminó sucediendo o lo que está sucediendo ahora mismo. Por otro lado, las críticas al respecto de Michael Chandler, yo mismo las he hecho, muchos estamos pensando lo mismo, che, ¿no debería Michael Chandler de elegir otra pelea? Michael Chandler de hecho estuvo tuiteando, por ejemplo, el hecho de pelear por el cinturón BMF con Max Holloway, bueno, ahora mismo Conor McGregor salió y dijo, che, peleando conmigo va a ganar lo mismo que en 10 peleas. A Chandler se le paga 10 veces más de lo que establece su contrato por otras peleas, lo que significa que necesitaría pelear 10 veces para ganar lo que ganaría en esta. Yo soy el indicado, escribió McGregor en su cuenta de X, antes Twitter. Pero el regreso del irlandés también lo beneficiaba a él mismo y así lo dejó ver en un segundo mensaje compartido en donde insinuó sobre las grandes ganancias que obtendría por su regreso a la UFC. Para aquellos que dicen que yo podría haber peleado dos o tres veces, necesitaría 10 peleas para cubrir los gastos con este cheque, señaló. Michael Chandler sabe que tiene que esperar por mí y este es el problema. No sabemos cuáles son los números detrás, no los tenemos claros, pero los números detrás tienen que ser una barbaridad. Los números que hay por detrás de la pelea de Conor McGregor contra Michael Chandler tienen que ser muy grandes y por eso Michael Chandler lleva un montón de años esperando. Yo no sé si realmente son 10 peleas, pero por ejemplo, Michael Chandler hubiese, en estos dos años, hubiese hecho 3, 4 peleas a lo sumo, 2 peleas por año, ya es un tipo que tiene casi 38 años, vamos a ponerlo ahí, vamos a poner lo que hubiera hecho 4 peleas. Sinceramente yo creo que hace más con Conor McGregor y tiene mucho menos riesgo, mucho menos riesgo de recibir un KO, mucho menos riesgo de que le hagan daño seriamente, mucho menos riesgo de absolutamente todo. Sigo entendiendo un poco a Michael Chandler, ¿saben? Lo sigo entendiendo. ¿El riesgo cuál es? Que Conor McGregor no pelee nunca. Ese es el grandísimo riesgo. Y la plata que te paga Conor McGregor no te la va a pagar nunca ningún otro peleador. Entonces es, ok, hago peleas que me resultan complicadísimas, Michael Chandler le han tocado a los perros malos. Michael Chandler, Poirier, Gaethje, o sea, le han tocado a los perros malos. Y claro, una vez que tú lo ves al pobre Michael Chandler peleando con Oliveira, Poirier, Gaethje, etcétera, etcétera, tú dices, ya quiero una pelea fácil. Y es evidente que en esas tres peleas, por ejemplo, Michael Chandler no sacó lo mismo que con Conor McGregor. Estoy bastante, bastante seguro que no sacó lo mismo que con Conor McGregor. Sí, para mi gusto, Conor McGregor tiene razón. Me tengo que tragar la lengua. Es verdad que peleando con él se gana más que probablemente cinco, no sé si diez, pero estoy seguro que cinco peleas ganas más que eso. Volviendo al tema del dedito meñique de Conor McGregor. ¿Qué me parece? A mí me parece que es poquita cosa, es muy, muy, muy poquita cosa. Pero claro, tú quieres regresar por todo lo alto. Tú quieres regresar siendo el cabrón más grande. Tú quieres regresar obteniendo una victoria. Cosa que veo casi, 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 casi imposible. Pero ¿y si se da? ¿Y si sale? Yo qué sé. ¿Y si puede lograrlo? Conor evidentemente en su cabeza no va a ir a perder. Él va porque cree que puede ganar esa pelea. Así que particularmente entiendo a Conor McGregor queriendo estar al 100% en esta pelea. Por otro lado me alegro muchísimo que los rumores que había levantado por ahí Michael Bisping con respecto al tema de la pierna, que no sea la pierna. Me alegra muchísimo, muchísimo que no sea la pierna de Conor McGregor la que esté rota. Porque el hecho de que fuera la pierna de nuevo, ahí sí, para mí se olvida casi imposible que Conor McGregor regresara. Se olvida muy, muy, muy difícil su regreso. Y ahora ya estamos viendo que si es el dedito meñique del pie y no precisamente su tobillo, pues todo bien. Por otro lado, Conor McGregor estaba ocultando esta lesión porque él no quería que Michael Chandler lo supiera. Porque supuestamente Michael Chandler iba a sacar ventaja de esto. No, no. Conor McGregor lo que temía era que pasara lo que está pasando ahora. Que la gente lo criticara precisamente porque se lastimó un pétalo en la florecita, que es el dedito meñique del pie, y entonces no quiere pelear por el dedito meñique del pie. Esa justificación a la gente no le va a gustar. Es evidente. Imagínate, brother. Imagínate. Tardo o temprano lo terminaste diciendo, terminó saliendo a la luz porque la presión fue bastante grande. Y ahora yo creo que es peor el remedio que la enfermedad. Si lo hubieran dicho desde el primer momento, Conor McGregor se lesionó el pie, hubiesen dicho un dedo del pie, se fracturó un dedo del pie. Hay fractura, ojo. Es importante que se entienda que hay fractura. Lo que pasa es que para esto no hay yeso, no hay algo que tú lo puedas arreglar así de pronto ni nada parecido. Eso tienes que dejarlo que suelde solo. Y tiene que ser con mucho reposo. No puede entrenar. Si es que quiere que se le recupere ese dedo del pie. De lo contrario, tienes que entrenar pero con dolor. O te tienes que infiltrar constantemente, te tienes que meter algún tipo de painkiller, o sea, algo que te mate el dolor, que te mate el nervio ahí. Y seguir entrenando con el dedo partido y ya está, hasta que hagas la pelea. Que es lo que hacen muchos peleadores, ojo. Yo no le estoy quitando que otros peleadores hicieran lo que Conor McGregor no hizo. Muchos peleadores han peleado lesionados. Conor McGregor es la estrella más grande de la CMMA. ¿Se va a arriesgar a llegar aquí en unas condiciones de medio pelo? ¿Que lo pelen al moñito porque no pudo entrenar bien porque tenía dolor en el pie? Porque, miren, yo no lo hubiera hecho. Yo no lo hubiera hecho. A mí me parece bastante bien lo que hizo Conor. Vamos a ver. Entonces, sí hay posibilidades de que realmente regrese. Ya estaba nervioso porque, por ejemplo, Chet Sonnen estaba diciendo que él estaba en rehabilitación. Que Conor McGregor el problema que tenía era el alcoholismo. Y ya todos estábamos nerviosos. Una pila de canales hicieron eco de la misma noticia que Conor McGregor, que estaba en rehabilitación. Que qué vamos a hacer con Conor McGregor. Y eso sí era preocupante. Eso sí era algo que a mí realmente me decía, Conor no pelea más. Pero si es el dedo meñique nada más, no tiene excusas. No tiene excusas. Lo que pasa es que con Conor ya no se sabe, gente. Ya no se sabe absolutamente nada de lo que pueda pasar. Ahora, la rueda de prensa, por ejemplo, sí la podía hacer. Con el dedo meñique del pie roto. ¿Sabes? Son muchas cosas raras y muchas críticas que le están cayendo. Porque evidentemente tiene la culpa a él. Por el dedito meñique del pie suspendes la conferencia de prensa. Aunque después no hicieras la pelea. Pero por lo menos podías haber dejado la conferencia de prensa porque es dedito meñique del pie. O sea, aquí hay una falta de voluntad para mi gusto también de Conor McGregor. No sé cómo lo vean ustedes. De todos modos, es lo que hay por ahora, gente. Desde aquí me voy despidiendo ya. Miren. Pila de gente que hay aquí. Es uno de los aeropuertos más concurridos en los que he estado. Llenazo, llenazo de gente impresionante de este aeropuerto. Sumamente impresionante. Así que nada, ya les dije. Si ven este video es porque llegué sano y salvo a Madrid y voy a estar por aquí unos días. Chao, 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 gente. Conor McGregor publicó el viernes en Instagram que una fractura en un dedo del pie fue la razón por la que tuvo que ausentarse de la pelea estelar de la función UFC 303 ante Michael Chandler después de no especificar previamente la lesión que tenía. Tuvimos una falta de concentración y participé en una sesión de entrenamiento sin utilizar el equipo de protección completo y me llevé un codazo en el dedo, que sufrió una fractura limpia, publicó McGregor. Necesita unas semanas, eso es todo. No me puedo justificar con mi equipo, o con los fanáticos, luego que me he vuelto a complicar el camino. Ese camino ya se ha visto. La próxima caminata tiene que ser, y será, Conor McGregor al 100%.